¿Qué? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Algo me quieren decir, pero no entiendo muy bien qué. ¿Qué? ¿Qué los regañé? Porque se andaban oliendo un carro que no estaba prendido. Uy, papi, es que a nosotros nos dio mucho miedo que nos regañaras. Benji, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Eh? Date una vuelta si te sientes bien. Muy bien. Es increíble verlos así, ver a Charlie y a Benji persiguiendo a Jade. Cuando Benji tiene su enfermedad y cuando Charlie tiene también sus enfermedades, son increíbles. Estos viejillos, viejillos viejillos, rabo verde, como dijeron muchos. Son viejillos rabo verdes porque andan atrás de la Jade. Qué bueno verlos sanos, la verdad. Muy, muy bueno verlos sanos. Y bueno, amigos, fíjense que, volviendo al tema de los perritos, que los dejan salir solitos, yo creo que eso es un grado como estábamos hablando. ¿Qué fue, Matisse? ¿Te asustaste? Como estábamos hablando ayer de los grados de crueldad. Hay grados de crueldad desde el 1 hasta el 10, vamos a decir. Y yo creo que el grado 1, que es poquita de crueldad, es dejarlos salir a pasear solos, amigos. Yo creo que es un grado de crueldad pequeño, pero también considerado como crueldad, creo yo, porque los perritos, como les digo, no son conscientes de andar solitos. Mucho menos cuando los abandonan, pues, arreglárselas solos en la calle. Entonces, como le estaba platicando ayer de eso, de la crueldad y del gatito que dejaron encerrado así en un bote, imagínense, amigos, lo que sufrió ese gatito durante esos 3, 4 días que estuvo encerrado en ese bote. De verdad que no es justo lo que hace la humanidad. Yo no sé el humano, la verdad, cuál sea el objetivo de la humanidad en este planeta y por qué hay tantos tantos humanos malos. Y bueno, te digo, en mi cabeza no cabe, jamás haría una crueldad de ese tipo, pero, pues, quién sabe qué pasará por la cabeza de las personas que hacen ese tipo de cosas. Tanto como dejarlos salir solitos, como abandonarlos, como tirarlos, como, este, dejarlos encerrados en el bote. Yo creo que es una de las peores cosas que he sabido que hace el humano. O sea, dejarlo a un gatito encerrado abajo de un bote de basura, con una piedra de arriba para que no se pueda salir. De verdad que es un grado de crueldad y como dijeron muchos aquí, pues, es como, es un psicópata el que hizo eso y así comienzan con los animalitos y tarde o temprano, pues, también lo hacen con las personas y todo eso. Y ese tipo de personas deberían de estar en la cárcel, deberían, no deberían ni de existir, amigos. Yo no sé por qué la naturaleza permite que nazcan ese tipo de personas o por qué, o sea, o cuál sea el objetivo. Yo siempre me he preguntado cuál es el objetivo de ese tipo de personas, será mantener el equilibrio entre el bien y el mal, o será este, no sé, no sé, yo siempre me he preguntado, o sea, no tiene mucho sentido que haya ese tipo de personas en el planeta, pero por qué existen, o sea, cuál es la razón de que existan. Debe haber alguna razón, no creen ustedes, o simplemente no existe alguna razón del por qué. Charly, ahí no, Charly. Véngase por este lado. Benji. Ey, ey, ahí no. Véngase por este lado. No, no, van a ser pipí ahí. No, 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 no. De verdad que no no entiendo, yo no sé si alguien me pudiera explicar aquí, alguien tuviera una explicación lógica para eso, por qué existe ese tipo de maldad, amigos, por qué existe ese tipo de personas. No deberían de existir, no deberían de nacer, no deberían de estar en este planeta, por qué, porque siguen existiendo, o sea, cuál será el objetivo de todo esto. O sea, si todos tenemos un por qué en este planeta, cuál será el objetivo de esas personas maltratadoras, esas personas psicópatas que hacen ese tipo de locuras, como dejar encerrado a un gatito, de verdad que yo no, yo no entiendo, no entiendo, o sea, entiendo por qué, entiendo la cadena alimenticia, entiendo que está el león y luego está el conejito y luego está la, el, los insectos y cosas así, pues es una cadena, de verdad, todos se alimentan, todos tienen un por qué, porque mantienen un equilibrio en la cadena, pero el humano maltratador, ¿cuál será el objetivo de su existencia? ¿Tú tendrás alguna respuesta? 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 ¡Gracias!